Se dice que en Huejutla de Reyes el pasado fin de semana se dio una discreta reunión en conocido restaurante del centro de la ciudad, donde estuvo la secretaria general del SENDEL PRI, Carolina Villano Austria, con un grupo de al menos 10 actores políticos del municipio. Se sabe que, entre otras cuestiones, abordaron el obligado tema de la próxima postulación de la candidatura de ese partido a la presidencia municipal. Hasta ahora es del dominio público que son dos personajes los más sonados, la legisladora Adela Pérez y Margarito Monterrubio. Se dice que en la visita a San Felipe Orizatlán del gobernador Omar Fayad, este encontró algunas anomalías en el centro de salud de ese municipio, pues el secretario de Salud, Marco Antonio Acosta Escamilla, reprendió al aspirante a la alcaldía por el partido Encuentro Social, Carlos César Pérez Escamilla, por descuidar su puesto de trabajo en el Hospital Regional de la Huasteca en horario laboral para andar haciendo proselitismo. En ocasiones dicen, deja a una doctora en su lugar para seguir haciendo política en San Felipe con su padrino, el exdiputado Daniel Andrade. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.